Bueno, estamos de regreso aquí a la presentación del examen segundo parcial y hasta ahorita no ha habido ningún problema, han ido entregando en tiempo y forma y pues sigo en espera de que terminen de realizar el examen. Recuerden que ya les publicaré en Classroom el día para la revisión de su examen y también para entregar la calificación sumatoria, es decir, ya la final. Sí, ya llegó tu examen. Buenas, buenas. Estamos con el primero que mandó, fue este Manuel. Luego fue este Arturo, el tercero Isaac, el cuarto Esteban y el quinto Alberto. Ya llegó tu examen. ¿Cómo sacaste? ¿Cómo es posible? ¿Has sacado siete de cuarenta? Yo tampoco me lo explico. Sí, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Es por entrar tarde y durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, los nervios ganan. ¿Cuáles nervios? Todos sacaron arriba de treinta. Sí, a ver, y fíjense, lo que sentí que más me amoló fue lo de las medidas. ¿Pero si también hicieron una tarea de eso? ¿Del NTC? Pues sí, pero a mí algoritmos no se me graban. Sí, acuérdense que, bueno, cuántos hablábamos de líneas, ¿no? Ajá. Y acuérdense que hasta decíamos que el NTS junto con el otro tenían las mismas líneas, 625 líneas. Eso lo expliqué en una clase y por eso los mandé de tarea aparte. Sí, pero a mí las... eso sí no se me grabó. Por eso le digo que siento que fue lo que más me amoló. Pero por lo que veo, sí, estoy amoladísimo. Sí, sí, sí. De todas maneras tienes todos los trabajos, ¿no? Ajá. Pues acuérdense que es 40% de los trabajos, más los dos de la presencia en clase. Allá tendrías 4. Si es que tienes todos, ¿no? 4 serían 6. Y aquí que sacaste 7, pero más la parte de lo que tienes de la anterior, pues este... no, no repruebas. Vas a salir bajo, eso sí. Te pasó lo mismo que a Manuel. Manuel en la primera, igual así se confió, salió muy bajo. Y ya ahorita en la segunda, pues ya me entregó todos los trabajos y salió bien en el examen. Pero sí. Entonces, ¿de cajón tengo 6? Aproximadamente. Por eso te digo para que... Y al rato que revise yo bien sus trabajos y todo y demás, y hagamos la sumatoria el miércoles, el miércoles a las 10 de la mañana. El último día de clases es el martes. Ajá. Pero como el martes tengo clases todo el día, igual que los jueves, entonces no les puedo dar el martes. Entonces, mejor el miércoles. El miércoles que nada más le doy a ustedes de 4 y... Ya se termina el 4, entonces sí tengo tiempo. Y el miércoles a las 10 de la mañana. Digo, me voy a tardar, como ustedes son pocos, a lo máximo 15 minutos para la... Para la revisión y para entregarle su calificación final. Vientos. Bueno, entonces... Va, que valik. Lo estamos viendo. Ya no te duermas tanto. Sí, nos vemos el miércoles. ¿Mandé? Ya no te duermas tanto. No, que me voy a estar durmiendo. No sé si le platiqué, pero me quedé sin lapo un buen rato. ¿Y eso? Cayó un rayo y se tronó. Y como me corrieron del trabajo, pues andaba de acá para allá y quedé por tal papel y así. Tenía que ir hasta Perisur. Uy, sí está lejos. Sí, entonces sí fue un desbalance. No, es justificable, pero... Por eso, en las mañanas sí se me dificultaba porque normalmente andaba con datos. Por eso leo, ahorita sí. En todas salí bajo. Al menos de segundo parcial sí salí bajo. Vamos a ver cómo nos va. Va a ir bien. Va a ir bien. Y nada más ver que regresemos a clases presenciales. Pero no va a ser este cuatrié. Va a ser hasta agosto probablemente. Porque ya nos pidieron los datos para la... No, yo creo que ya hasta ocurre, ¿no? A lo mejor... Bueno, sí, puede ser agosto, octubre. Todo depende de cómo esté la... Este... ¿Cómo se llama? Pues los infectados y esto. Esperemos que ya no se siga alzando, ¿no? Se siga elevando el alma. Pero todavía ya nos pidieron los datos. Este... Ya nada más estamos esperando la fecha para la aplicación de la vacuna. Y acuérdense que el... Después de la aplicación de la vacuna es un... Hace un mes de observación. Pero todavía no se aplica. Y ustedes entran el 6 de mayo. El... En el cuatrimestre que sigue. Nada de vacaciones. No. Pero siempre andan de vacaciones. Siempre andan de vacaciones, vean. ¿Cuál? No, ya las vacaciones no existen. Ay, bueno. En fin. Pues entonces nos estamos viendo el miércoles, Lick. Sí, nos vemos el miércoles. Que pases bonito el día. ¿Quiere monologue? El miércoles. El miércoles, ahí. Sale, Lick. Descanse. Sale igualmente. Hasta luego. Lick. Lo que ha flipado. El miércoles, ahí. Gracias. 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 el examen, pero como ya no te acordaba, cuando un fútbol entra, por hoy, cuando tiene presión un correo electrónico, entra, hace el examen, y cuando no anda, no reconoce el correo electrónico. Yo puedo, y, los recibos, no vayas a ir, como si no hubiera, no hubiera consultado, entonces ahí salió, primero, cuando hacía el nombre, le citaba el correo, y el correo le llama el nombre de una chica, pero, yo te digo a ver, el correo no es, no sé si es, yo no sé si es, Como quizás, yo dije, pues no pasa así, el sistema es necesariamente, porque si yo no corre el electrón, tú llegas antes de decir, pues yo estoy hablando cuando me digo que de repente porque de repente el sistema es de lluvia, porque de repente el sistema es del canal, porque de repente los problemas se ubican, que se llegan a pasar el cual se quiere Ihnen está en el punto que no, como, estos estudios tienen que salir de camino, que es medio día de finales. Háganse los aves, pero pongan eso en el color de clases. Hay gente por favor, este es un problema de aceptar, porque es bueno que no se realiza nuestra fotografía, o la emoción que encontraba, para que se haga necesitar. Si no se realiza el problema con la coordinación, con el trabajo de estas cuestiones, es decir, háganmelo saber en el momento, no se pueden, tal, no me refiero a ver, pero no hay problema. Y ponérmelo ahí en el ajo. Te digo, hay gente junto. Ahí, por cualquier espacio, cualquier evento también, a un tipo de compañeros no hay problema. Pero, por cualquier lugar, con la casa de nuestro grupo, que en su propio sitio, que en los grupos, en el reciente campo, en el total, en el proceso de acorriadoras, y en el proceso de acorriadoras, y en el proceso de ganas, calificación, Otro grupo, otra carrera, y bueno, de una, pues una luz, vio que ya estábamos al lugar de nuestro trabajo, de que ellos, nuestros profesores, nuestros problemas, para poder rechazar, de alguna manera, decir, yo me voy, yo me voy, yo no, pues que se puede echarle calza a mis compañeros, no, es que tú no es eso, que se entregue esto, que no, no sé qué he hecho, o que se pasan a las fuerzas del brazo, entonces, eh, ahí, es que el hijo que tuvo esta situación, no es cierto, que tú, tú de repente, bueno, entonces, ve así, y lo hace en el tiempo y por, digamos, te decía, que no puedo, cuando los propósitos es positivo, porque, bueno, porque juegan, es el curado, porque, en consecuencia, no puedo, este, asistir o bien, no se queda ahí, no se queda ahí, no se queda en consecuencia, no se queda en consecuencia, no se queda en consecuencia, y, por ejemplo, lo que se queda en consecuencia, se queda en consecuencia, y, por ejemplo, el trabajo, pero bueno, vas a tener ahí tareas para que lo registre el sistema, y aparte me lo puse el tablón, para que también los demás compañeros lo puedan, lo puedan apreciar, yo quería estar en esta función, bueno, entonces igual, espero les enterar, ya hay dos colores de la historia mínima, para avanzar ya con el último tema, el día mañana, el día, el próximo miércoles, y ya terminamos, completamente todo, entonces ya avanzamos aquí, nos vamos a empezar un poco a seguir, si hay que tener en cuenta por lo menos en enero, en la primera década, o dos décadas de lo que es la elección, porque precisamente, ya, los dos veces para acá, no tanto cambio, sino tanto ahorita, tanto de los años, que es un cambio que es la uno de los que es el día de hoy, entonces, Entonces, vamos a decir que el juego político, en mi cabeza, es de acuerdo, es importante esto, el juego político, porque cuando se contrata en la serie de Estados Unidos, o tres, para transmitir precisamente los políticos que fueron el propio Japón, aquí no importa, esto no es el México, le ha traído a tantas tecnologías que está en marcha de todo, entonces, es decir, para ganar lo que no empieza a agregarse o a crear, y es igual que creen, entonces, desde la serie de los que escriben, es decir, para poder, sobre todo lo que es la religión como de vos, para poder ser restable, es decir, precisamente resta, y es decir, que antes de la religión de otros países, ya lo veamos con la religión, las pasadas como, este, de mi trabajo, lo que fue, este, los directores de la religión, empezaron a, desde el este, para todos los Estados Unidos, los directores de la religión, lo recibieron abogados, más de la religión, para que participen de mediante esto. Para eso, en cuanto a todas, lo que se coloca en la obra, entonces, se le dio la religión, se le dio la religión, en brazo y libertad, y esta escritural de comunicación, lo vamos a acordar del hijo, lo que se montaba en el gobierno de los Estados Unidos, lo utilizaba buscío cuesta, para las obras de las de Probeam, pero que se dio de los nuevos científicos de nada más de las pruebas de la tecnología, pero para el año siguiente esto se apoya y es funcional. El bajador jurado es el primer servicio comercial de comunicaciones y por este servicio se puede ver precisamente sobre todo de fondo de Petro Plumas, de la diva contra Haworth Winston y también el campeonato mundial de fútbol de Inferno y se celebra también el programa que nos parece que cada participa transmitiendo en vivo el nacimiento de un niño. Bárbara, los autores, los primeros aportaciones, la diversidad, la diversidad, la diversidad. Esa es como también en México, aún utilizan toda la infraestructura de la diversidad, y las primeras imágenes que tienen los autores que se envían a los países por microondas. Estas son las que se han encontrado a los autores que se han dado por estar con microondas al país de Quinoa, donde se envían a los pacientes de los cerros de embrolas. Estamos en el disco de Pesco mediante una red muy acosición hacia 20 y a 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 20. Con la constitución entre la dos la de óptima y el de Morte, donde se vea que la óptima y la desgracia está aquí, ahí, en la interacción, y la desgracia está en Morte del Rey. Era un partido de mayoría de los ciudadanos, que log스 la obtener, cerra de montade de puro, y la desgracia son otros derechos. Luego, vean Hoodshop, lleven muchos pasos por los consejos que no puedenetically coyisan, las instalaciones, pero aún todavía se prevé parte de que parte del Estado de la República mexicana no tenía todavía la señal de la dirección abierta, solamente es la ciudad de la ciudad más importante, la de la ciudad de México, y era poco poco de que llegaba a ver si ya había muchas personas que se comían un aparato de servicio, y no creo que también se pensaba en que había personas que tenían algún negocio y que en la televisión cobraban porque los clientes fueran a leer los programas. En una época de la televisión vemos también que a la parte de la televisión está en la televisión, en la televisión, en la televisión y en la televisión no estaba en toda la televisión, ya no solamente. Y aquí en el segundo punto de vista de la televisión, trasladante para ver estas películas y muy pocas personas en la televisión, trasladante esta cultura, por lo que llamarlo, visual de los personajes de las películas, así como la serie de las películas, por el que vemos que en toda la de las escuelas de ventas y el grupo cambiado de los de la televisión, para su evento construido como pasaron en estos libros de historias, tan lesta como que conseguían, se regalaban de los portadores del río, los de María Pérez, el lugar donde fue teniente. Y entonces las personas las adoraban que fueran deidades, que fueran gente. Y entonces este historiador dice que dejó a Canis, por ejemplo, que es la localidad, que se sabe cuál es el libro, el estado, dice, la señora Granis, en casa de la provincia, le pedía un navegador alto y el que lo dejó, dice, de, 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 porque le está pidiendo una navegadora de estos artistas que le decían Caipi, no Blas Rey, que es el ambiente de Manuquil, es el ambiente de Manuquil, que cuando fue, de, 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 del Ojo penal, es que, de, de, prox, si sabe que es prox. Así, hemos visto, qué años más adelante, eh, cuando se dio la primera entrega, es, la guerra hacia la Colación, que fue, a la final del, del, desde el año 80, aunque aquí el disco llegó por el 80 o el 51, hay tan dinosaurios de cita, el padre pequeño, se les daba antes de tres miedos, a móvimos que no, salieron estos juguetes, estos personajes cercanos, y no se nos pareció, se lo regaló, se le encontró todo ahí, y pues lo adoramos, entonces se le genera, se le genera, se le genera, se le genera con los hombres, en estos contextos que tenemos que ver, para comprender otros fenómenos sociales, esto es una historia de la religión, pues veamos que todavía todavía una discusión masiva, una percepción, una percepción de onda, y pues entonces por eso podemos encontrar gente cerca de un choque de cultura, ojo de una cultura, a otra cultura, poniendo muchas diferentes formas, también en otro relato, en otro libro, cuenta que hay un póster de María Félix, que tiene una película que se llama La diosa arrodillada, y en esa película hay un póster, que se llama La diosa arrodillada, donde se llama la imagen, donde está, con un de, con una manta, con una tira, que siempre lo descanza, y, está mirando hacia abajo, y, una crire a la versión familiar, anda, y, cada vez en uno, por eso, por eso, por eso, 몸래� Gracias. 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 Gracias.